Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Club02 Y hoy estamos en un nuevo vídeo que bueno, vamos a estar comentando un poco el... Bueno, el vídeo más visto de mi canal, ¿vale? El primer vídeo que fue del 2017, ¿vale? El último, perdón Y sí, este va a ser el último vídeo del 2018, espero que os guste Es que no me gusta, tío, esta presentación Es que hay que cambiarla, tío, no me gusta A ver, vamos a ver un par de pruebas Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Batracio Games Esta no es, perdón, gente Hola chicos, bienvenidos a mi canal Club02 Y esto es un nuevo vídeo en el que, bueno, especial 2018 Hombre, viendo la presentación del año pasado, menuda fiesta me estaba montando, ¿no? Pues este año no va a ser menos, os presento el especial 2019 Vale, para el que no lo sepa, yo creé este canal en el 2017 Pero, ¿qué dices, payaso? Si el canal es mío Chaval, que te borre el único vídeo que tienes, ¿eh? Que te lo borro, ¿eh? Que te lo borro el... En mi opinión, este canal ha crecido mucho, ¿vale? Ya somos 320 suscriptores Uy, sí, sí, hemos crecido mucho Este canal ya somos 320 suscriptores Yo en ningún momento estoy buscando el dinero ¿Qué ha dicho el niño este? Yo en ningún momento estoy buscando el dinero Hombre, a ver, yo tampoco busco el dinero Pero, ¿ves ese pico de ahí? No es por nada, pero... ¿Sabes quién tiene cuatro céntimos? Yo Yo Y pensar que he estado esperando un mes para que me activen el partner Solo para hacer esta broma Pff, estoy como una puta cabra, tío No estaría nada mal Llegar a los 500 subs Ya que... Bueno, es un reto que me propongo a mí Pero solo lo podéis cumplir vosotros, ¿sabes? Solo sois vosotros los que podéis suscribiros Silencio incómodo PvP Increíble Increíble Ojo, el espadazo Madre mía ¿Y cuántas visitas? No sé, 50.000 visitas Este año hemos llegado 7.000 visitas Muy bien, hasta aquí Ya dejo de criticarme a mi yo del pasado Que se supone que este vídeo es un vídeo serio Y llevo 2 minutos y 15 segundos insultándome Como un buen retrasado que soy Entonces, sí, como ha dicho Este año hemos... Bueno, en el 2017 conseguimos 300 suscriptores Y 7.000 visitas Y me propuso llegar a 500 suscriptores Y 50.000 visitas En ese momento me parecía una burrada Tengo que decirlo De hecho, cuando lo dije Estaba pensando Te has flipado Te has flipado Porque es que no lo vas a conseguir Que no lo voy a conseguir Que no lo voy a conseguir, tío Madre mía Actualmente somos 1.300 suscriptores Y tengo... ¿Cuántas visitas tengo? Espérate Espérate, espérate Que lo tengo aquí Eh... Eh... Espérate un momento Que... Que cutre, tío Todo el mundo está 97.380 visitas ¿Vale? Casi 100.000 visitas Entonces, muchas gracias a todos esos que... A todos aquellos que habéis apoyado a este vídeo Y antes de irme Me gustaría enseñar el vídeo más popular Y el vídeo que me da más vergüenza ¿Vale? Antes... Bueno, también el que más me ha gustado Pero... Bueno, vamos ahí Allá Tristemente El vídeo más popular de este año Ha sido Juego con Momo al Free Fire Es una lástima, ¿vale? Porque he subido vídeos mucho mejores Y que se haga popular este, tío Me da un poco de rabia Pero... Vamos a decirlo Me da un poco igual Vamos a ver un poco El final Que es mi parte favorita Y chicas Espero que os haya gustado este vídeo Si es así ¡Hostias! Pero, tío ¿Cómo se puede ser tan mal actor? Pero, tío Bueno, como sabéis Este vídeo Me ayudó a hacerlo Batracio Games Que tendréis su canal en la descripción Y... La verdad es que... Yo cada vez que me giro Tengo miedo de encontrarme a Momo Y... ¿Tú, Batracio Games Tienes algo que decir? Hay veces que lloro Mucho Que no te rías, tío Que estás actuando O no lo entiendes ¿Quieres que te pegue? O sea, cuando te vea Te pegaré, tío Hay veces que lloro Mucho Así me gusta Y bien Para los que os estéis preguntando Que cuál es mi vídeo favorito La verdad es que no tengo De hecho Mis vídeos favoritos Son los de la serie de Goliaths Que la verdad Pedazo de serie Y en resumen Todas las series de Minecraft Que he estado haciendo este año Ya está Así de Free Fire Pues reaccionando al videoclip Al nuevo videoclip de Garena También me gusta mucho El de Sniper Fury En un minuto Y ya estaría La verdad Sí La verdad es que me gustan Pocos vídeos de mi canal Diréis Eh, capullo Que aún no se ha terminado el vídeo O sea Que da El vídeo más penoso del año Bueno, a ver Los que seáis viejos Ya sabréis cuál es Pero los nuevos Que vais a hacer El 70% Que esté viendo este vídeo No lo sabéis Y la verdad es que Bueno Os lo voy a enseñar ¿Vale? Antes he dicho Que soy muy mal actor Pues también soy muy mal cantante ¿Vale? Ahí os lo dejo Yeah Ed Lux No pares de buscarme Estaré ahí Todo el diamantito Calla esto pa' mí Soy el único survivor Calla aquí Todo el diamantito Esto pa' mí Yo lo único que quiero Es compartir Con la gente Que me quiere seguir Yo lo único que quiero Es compartir Yo solo todo No lo puedo consumir No pares No pares No pares De buscarme De buscarme No pares No, 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 no No pares De buscarme No, no, no No pares No, no, no No pares de buscarme No pares de buscarme No, 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 no No pares de buscarme No pares de buscarme Estaré ahí Todo el diamantito Calla es todo pa' mí Soy, soy el único Survió el que hay aquí Todo el diamantito Es todo pa' mí Yo lo único que quiero Es compartir Yo lo único que quiero Es compartir No pares de buscarme 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 Antes de nada quiero decir que muchas gracias a todos los héroes sin capa Que han llegado a esta parte del vídeo Sinceramente vais a ser el 0,1% Y lo peor es que los que hayáis llegado aquí os habréis saltado la parte del videoclip O sea que no habrán héroes sin capa, lo siento chicos Quiero deciros que muchas gracias por este 2019 La verdad es que ha sido la hostia Ojalá consigamos un viral que no sea el de juego con Momo al Free Fire Porque es que la verdad es que me empieza a tocar un poco las narices Y como habéis visto me ha activado el partner Por lo que cada vez que veáis un anuncio Pinchad en él Para así poder mejorar el canal Y también os dejo mi Patreon Espero que os haya gustado este vídeo Si es así dejad un voto positivo Un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós